Es justo lo que necesitaba hacer ahora mismo. Cuando volvamos a casa arreglaré todo este problema. Solo espero que mi pequeño perro esté bien. ¡Vengo a por ti, pequeño! Sí, definitivamente esto es genial. Ponlo en su cuenta. Es muy poco para él. ¡Qué buena está! ¿Sabes? Herman, aún sigo pensando en una cosa. Si yo tengo todo el dinero del banco, y el banco lo obtiene todo de la Reserva Federal... Continúa. Entonces, ¿de dónde obtiene el dinero la Reserva Federal? Ha sido un verdadero placer, chicas. Disculpad si tomo esto prestado. Oye, Herman, ¿por qué llevamos estos bikinis en la cara? Porque nadie tiene permitido entrar en la Reserva Federal. Ni tú, ni yo, ningún ciudadano americano. Ni siquiera un miembro del Congreso o de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ni un miembro de la Corte Suprema? Así es, ningún miembro de la Corte Suprema. Ni tampoco el Departamento de Justicia, la CIA, DEA, FBI, NBC... Ni siquiera Jesús podría entrar. ¿Cómo es que el gobierno no tiene acceso ni siquiera a sus propios edificios? ¿El gobierno? Amigo, la Reserva Federal es un banco privado. Sus dueños son accionistas. No te confunda la palabra federal. Son tan federal como Federal Express, el servicio de paquetería. ¿Un banco privado? ¿Pero privado? Trata de mantener tu voz baja. Soy Ethan, Reserva Federal. Ethan, soy Bill, del Primer Banco Nacional. ¿Qué tal estás, Bill? Bien, bien. Solo que se nos está acabando el dinero. No hay problema. ¿Cuánto necesitas? Bueno, ¿qué tal unos 20 millones? ¿Qué? Bueno, los tendrás a primera hora por la mañana. A ver, ha llamado a la Reserva Federal pidiendo todo el dinero que quiere y se lo dan sin más. No, amigo. La Reserva Federal no da el dinero al banco. Solo le presta el dinero al banco. Los bancos tienen que devolverlo con intereses. Vamos, es hora de irse. ¿Qué? Espera, espera, espera. A ver, eso no lo entiendo. ¿De dónde la Reserva Federal obtiene todo su dinero? Dijiste que eran un banco privado. Entonces, ¿cómo llega ese dinero hasta ellos? Casa de la moneda. Habla, Mel. Hola, Mel. El Banco Nacional necesita 20 millones. Eh, pero es que las máquinas están echando humo. Nosotros damos los créditos. El dinero tiene que circular. Bueno, tú eres de la Reserva Federal. Supongo que lo que usted diga... ¡Necesito 20 millones más para mañana! Pero aún no lo entiendo. ¿Qué tiene de malo que la Reserva Federal imprima dinero? Porque es inconstitucional, amigo. El ministro de Finanzas debería hacer nuestro dinero. Pero ahora imprime dinero controlado por la Reserva Federal. Nadie puede obtener un dólar que la Reserva Federal no haya impreso. ¿Y qué? Imprimen dinero, se lo prestan al gobierno y este te cobra impuestos para pagar la deuda que tiene la Reserva Federal con ellos. ¡Despierta, amigo! Bueno, yo no sé cuál es el problema de todo esto. Vale, tienes razón. Es que yo no veo problema. Ah, se me olvidó decirte que son tan eficientes para mantenerte ignorante. Ah, claro. Oye, oye, soy ignorante. ¿Sabes siquiera qué es ese dinero? Hace mucho, mucho tiempo la gente usaba el trueque. Cambiaban cosas que tenían por cosas que querían. Yo te doy esta cesta de frambuesas por uno de tus pasteles. ¿Qué dices? Yo no quiero eso. Venga, son unas dulces frambuesas. No son dulces, están viejas y ni me gustan. ¡Cámbialos un pastel! No. Como puedes ver, algunas situaciones como estas podrían crear problemas. Un día llegó un orfebre y dijo... Oigan, todos saben que el oro es valioso porque no solo cambian el oro por las cosas que necesitan. Los precios estaban en oro y ahora el intercambio era más fácil para hacer tratos porque la gente podía intercambiar el oro por todo lo que ellos quisieran conseguir. ¡Wow! ¡Harman, mira todo mi oro! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese es mi oro! ¡Oye, detengan al ladrón! ¡Maldito ladrón! Hola, yo tengo unos guardianes que pueden mantener tu oro seguro y a salvo por un bajo costo. Pues oye, eso suena genial. ¿Ves, amigo? Así es como se inició el primer banco. Aquí tienes un pagaré por cien monedas de oro. ¡Perfecto, es genial! Siempre puedes regresar y reclamar por tu oro cuando quieras. Estará justo aquí, en mi caja de seguridad. Ahí tienes en tu mano el primer dinero en papel, amigo. ¡Paf, esto es genial! Todo tiene mucho sentido. Sí, estaba bien. Y todos empezaron a usar el papel dinero porque todos sabían que el pagaré era igual que tener oro. ¡Guau! Este dulce sí que está barato. Solo me ha costado un mísero pagaré. Luego tendré que comprar un poco más. ¡Ey! ¿Diez dólares por un chocolate? He pagado mucho menos hace solo un rato. Ellos no pueden subir el precio así como así. ¡Oh, el tío de los dulces puede! ¡El tío de los dulces puede! Esperad, todo esto debe estar mal. No, eso se llama inflación, amigo. Devalúa tu papelito más y más hasta que no valga nada. Y ahí lo tienes, el dólar no es lo que solía ser antes. Pero yo trabajé muy duro horneando todos los pasteles. ¿Trabajo más para ganar menos? ¡No es justo! ¡Oh, si eso no te parece justo, te encantará ver la siguiente parte! ¿Qué... qué están haciendo? ¿Cómo ganan dinero los bancos, amigo? ¿Haciendo más créditos? Estás en lo correcto, amigo. Como puedes ver, imprimen más y más créditos. Sin el oro que tenían, lo prestan con interés. Ganarán un buen dinero y nadie lo notará. A menos que todo el mundo pida el dinero al mismo tiempo. No, 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 no. Ese es mi oro. No, ya no lo es. ¿De qué demonios estás hablando? Mira, quiero cobrar mis pagarés, por favor. Muchas gracias. ¡Ey! ¡Quiero mi oro de regreso ahora! Se van todos al banco y se reúnen. Todos se han dado cuenta que les robaron. Y cuando todos van juntos al banco, se dan cuenta de que no hay más oro. Pero, Harman... No te preocupes. En estos tiempos existía lo que se llama venganza. Hay tres normas que debes seguir al pie de la letra. Nunca te metas con la mujer de otro. No te metas con el ego de otro. Pero sobre todo, lo más importante... No te metas con el dinero de otro hombre. Porque si no, el hombre se mete contigo. Dios mío, ¿lo han colgado? Así es, amigo. Lo colgamos muy, muy alto. ¿Y sabes ahora por qué lo hicimos? ¿Por qué le era un ladrón? Porque ha nacido un invento perverso. El hombre ha descubierto cómo convertir papelito sin valor en oro. Eso fue creado como la máquina para robar el dinero real y empezar la esclavitud en la tierra. ¡Está vivo! Venga, hombre. Está siendo dramático. Nada más si perdí mi casa y tal, pero... ¿Qué es eso? Dime. ¿Es poder nuclear? Así es, sí. Mucho poder y crea menos contaminación. Se crea para el bien de la humanidad. Vale, pero ¿esto qué tiene que ver con todo lo que...? Tres, dos... ¡Qué cojo! ¡Energía atómica! Descubrieron lo más poderoso que cualquier cosa que se haya visto. ¿Y se puede usar para el bien? ¿O para el mal? Bueno, pero a diferencia de Einstein, el descubrimiento se mantuvo en estricta confidencialidad. Nunca fue su intención que lo supieras. Este descubrimiento se llama Banca de Reserva Fraccional. Y en las manos equivocadas puede ser más peligroso que la bomba atómica. Tiene la capacidad de destruir por completo a toda una nación que se exponga. No, 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 no... Es hora de detener este secreto y al hombre que está detrás de él... Estás exagerando. Antes de que América sea destruida para siempre, créeme, amigo. No, 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 yo solo quiero a mi perro de vuelta. Vale, se acabó. Me rindo. No, déjalos vivir en cadenas. No, Garman. El árbol de la libertad debe ser refrescado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Thomas Jefferson. Señor presidente, ¿cómo le puedo explicar a él todo esto? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Estén alerta. Muchos han ocultado la verdad y la luz de la libertad cada día se apaga más. Rápido, cojan mi caballo. Yo les mostraré. Espera, mostrar el que a dónde vamos. ¡Lejos, semental de la libertad! ¡Vuela libre como el viento! ¿Dónde estamos? En la batalla de Waterloo. Agárrate, debemos pasar. Mira, la máquina del dinero. Ahí está. Oye, ¿no son la misma persona? Los banqueros ricos de Alemania que actúan bajo el escudo rojo financian ambos bandos de la guerra. ¡Vamos! ¡Debemos apresurarnos! ¡Es él, el mensajero rojo! ¡Dispárale! No, no, de eso nada. Yo no dispararé a nadie. ¡Joder, amigo! ¿Qué? Él engañó a todos con la noticia de que Napoleón ganó la guerra. Los banqueros del escudo rojo pretendían hacer creer que Inglaterra estaba arruinado y comenzaron a vender sus acciones. A los ingleses les dijeron que desistieran de su dinero. Que no valía nada. Pero los ingleses ganaron, ¿no? Claro que ganaron. Pero fue un engaño del escudo rojo. Esperaron hasta que las acciones bajaran hasta que valían el mínimo. Y entonces compraron a Inglaterra por nada. ¿Qué? ¿Hicieron eso? ¿Cómo pueden hacer eso? Cuando los líderes de Inglaterra se dan cuenta que no tienen alternativa que rendirse ante los escudos rojos, su dinero desapareció y se convirtieron en esclavos de la deuda de la guerra de los escudos rojos. Desde ese entonces los ingleses pagan sus impuestos directamente a los banqueros privados de los escudos rojos. La gente no tiene ni idea. Pero los banqueros niegan lo que hicieron. Se ríen de todos nosotros. Este es el mejor negocio que he hecho nunca. Si puedo controlar el dinero del país, no me importa quien imponga las leyes. Ahora no entiendo. Entonces esto es todo lo que Jefferson quería mostrarme. No, amigo. Mira. ¿También están en América? Los bancos del escudo rojo están aquí, amigo. Para despertar nuestro sueño americano. Ese sueño que perseguiste tú. El sueño de... El hombre libre. Han intentado tomar nuestro país muchas veces y han fallado. Porque Jefferson y otros patriotas querían parar a esos tiranos malvados a cualquier precio. En el nombre del Eterno no hay que dejar que los banqueros prevalezcan. Para mantener nuestra independencia no debemos permitir que nuestros reguladores manejen la deuda. Tenemos que escoger entre economía y libertad o esclavitud y lujos. ¡Guau! Yo sé que la economía está en primer lugar entre las virtudes de los republicanos. La deuda pública es una amenaza muy peligrosa, la cual debemos temer. Y es necesario que cada generación pague su deuda antes de irse. Debemos tener un banco central para asegurar de continuar entregando dinero a este país. Si todos los americanos permiten que los bancos privados dominen el asunto del dinero, primero por inflación y luego por deflación, los bancos y empresas que se desarrollen alrededor de ello acabarán con la propiedad privada de toda la gente hasta que sus hijos despierten un día sin hogar en el mismo país que sus padres conquistaron. ¡Jefferson, estás loco! Este país tendrá su banco central. ¿Quién es ese? Es el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Alexander Hamilton? No, pero casi. Es Aaron Burr, el vicepresidente de Jefferson, quien no estaba muy de acuerdo con nuestro primer ministro de la moneda. Buen tiro, Burr. El primer intento del banco central solo tomó 20 años en cerrar, pero los banqueros lo intentaron incluso en contra de Andrew Jackson. ¡Ustedes son un fraude y unos ladrones! ¡Voy a sacarles a todos fuera en nombre del Eterno! ¡Y lo juro que os echaré de aquí ahora mismo a patadas! Después de sobrevivir al intento de asesinato, Jackson finalmente le ganó al banco en 1836. Cuando se le preguntó sobre el éxito más grande de su vida, Jackson dijo, ¡Yo maté al banco! Y fueron sus últimas palabras. Yo maté al banco. Y con dinero real respaldado con oro real, nuestro país experimentó el más grande éxito de toda la historia de las naciones. Fueron buenos tiempos, colega. Pero los banqueros, movidos por el poder y la riqueza, estaban planeando algo bien ambicioso, para por fin tomar de una vez por todas el tesoro de los Estados Unidos. En 1910 tuvieron una reunión secreta en el estado de JP Morgan y la isla Jekyll en la costa de Georgia. Esta reunión fue secreta y oculta para el gobierno y el público. Incluso los 10 participantes usaron códigos para identificarse. Bueno, yo soy el hombre más rico de toda la mesa, así que supongo que seré yo quien maneje este banco super secreto. El petróleo de América me pertenece a mí. Yo soy más rica que tú, chicaula. Así que yo seré quien maneje este banco. Tú no eres nada comparado conmigo. Yo manejaré este banco. ¡Silencio! Señor super líder, no sabíamos que estaba aquí. Yo no estoy. Y tú tampoco lo estás, imbécil. Ah, sí, 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 sí. ¡Qué inteligente! Ninguno de vosotros va a manejar el banco inútiles. Si hemos fracasado, ha sido solo por vuestra culpa. Esta vez la clave del éxito es la discreción y el secreto. La gente debe creer que tiene el control del banco. Sí, es brillante. Todo en secreto. Es un gran plan. Primero crearemos pánico y después les damos la solución. Con gente que escojamos en posiciones claves y cuando sea el momento tendremos el banco central. Y la gente creerá que tiene el control. Lo llamaremos Reserva Federal. Reserva Federal. Ellos atacaron el 23 de diciembre de 1913, cuando todos los congresistas estaban en casa comiendo pastel. Estos bastardos, digo, estos banqueros, presentaron su ley monetaria y su cómplice fue el recién elegido, Woodrow Wilson. Dicha propuesta ya se había acordado antes de que fuera elegido. Espera, ¿el IRS? Yo creí que el IRS llevaba ahí desde siempre. No, colega. Hasta eso también. Lo crearon ellos. La Reserva Federal tiene el derecho exclusivo de imprimir el dinero en América. Le prestan el dinero a nuestros bancos y al gobierno con intereses. E inmediatamente se impone una deuda a nuestro propio dinero. Ellos imprimen más y más. Cada dólar recién impreso tiene menos valor que el dólar anterior. ¡Feliz Navidad! ¿Qué demonios es eso? Esto, amigo, es como el gobierno tiene que pagar su deuda con la Reserva Federal. Tus impuestos no los recibe el gobierno. ¿En serio? Así es. Es el mayor robo en la historia de la humanidad. Pero, entiendo un poco de lo que estás contándome, Harman, pero es todo tan confuso. ¿Cómo, cómo, cómo me acepta esto a mí? Si tuviera dinero, esto no me hubiera pasado. ¿Harman? ¡1955! ¡Wow! ¿Qué hacemos aquí? Bueno, haremos unas compras. Aguanta esto. Un galón de gasolina, 23 centavos. Un sello, 3 centavos. Una onza de oro, 35 dólares. Una chica guapa. No tiene precio. ¡Vamos, colega! ¡Ey, Harman! ¡Necesito mi coche, joder! Oye, ese no era Michael J... Sí, sí, él estará bien. Entonces, amigo, ¿estás de acuerdo que todavía tenemos las mismas cosas que en 1955? Sí, una estampilla, un galón de gasolina, una onza de oro y una casa. ¡Guau! ¡Hemos ganado mucho dinero! ¡Eh! Tienes que pagar impuestos. Pero bueno, amigo, al menos hemos hecho mucho dinero. Espera, no es justo. Tengo mucho menos dinero que antes. No puedo comprar ni las cosas que acabo de vender. El IRS y la inflación de la Reserva Federal trabajan juntos, amigo. No solo cobran impuestos de tus ganancias, también cargan impuestos a la inflación. No eres más rico que en 1955, amigo. ¿Eso te suena justo como ciudadano americano? Sí, pero todos odiamos los impuestos. Yo, sin embargo, odio al IRS. Amigo, cuanto más inflación crean, más toman de tu dinero. Es un robo. No pagas impuestos del dinero que acabas de ganar. Pagas impuestos de lo mismo. Y ahora, tú tienes menos. Embargan nuestras propiedades en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente como predijo Thomas Jefferson. ¿Qué es eso? ¡Nos han descubierto! ¡Rápido, dame la espada! ¿Pero qué espada? ¡No necesitamos vuestra máquina loca! ¡Yo os condeno al infierno! ¡Morí! ¡Amigo, despierta! ¡Te tienes que levantar! En efecto, nos oponemos a todo quien conspira de manera monolítica y despiadada. Se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su influencia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Ahora, creo que por fin entenderás todo. Pero tienes miedo. ¿John Kennedy? ¡Harmann! ¿Qué tiene que ver esto con mi perro y mi casa? No me siento bien. ¡Harmann, llévame a casa! Ese fue el último presidente en ponerse en contra de la Reserva Federal. Tienes que verlo. El 4 de junio de 1963, el presidente Kennedy firmó una orden ejecutiva 11.110. Esta orden ejecutiva permitía al Tesoro de los Estados Unidos el derecho de emitir dinero sin la Reserva Federal. Y podría haber funcionado. El plan de Kennedy era desmantelar a la máquina de la Reserva Federal. Pero después de seis meses, Kennedy fue a Dallas y nunca regresó. ¡No puede ser! ¡No pudieron hacerlo! El nuevo presidente Lyndon Johnson eliminó la orden de Kennedy. Y después de Kennedy, nadie más se ha atrevido a meterse con los poderosos secretos de la Reserva Federal. Une a más y más bancos, imprimen e imprimen más dinero que nadie puede contar. Eliminando la riqueza de nuestra nación para el beneficio de pocos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Si nos afecta a nosotros, también afecta a los otros bancos. No, amigo. Ellos están protegidos. Son demasiado grandes para caer. Pero yo... Yo... Yo no voy a caer con esos ladrones. Sí. Sí. Son todos unos ladrones. El día era frío. El viento soplaba muy fuerte. Pero era nuestra misión. Los bancos y sus parásitos son más poderosos que nosotros. Pero su arrogancia les hace débiles. A diferencia de nosotros, de este grupo de inmortales que reunimos. Y estamos aquí para vencerlos a todos. Herman, ese es mi perro. Es tu perro. Me caguen la p***. Y lo que era inevitable, los reyes del dinero no nos pueden ignorar. Envían un mensajero, uno de los avariciosos de su máquina, para que nos humille. Henry Bolson. Herman, esto es una blasfemia. Somos dueños de la tierra. Es inútil que nos desafíes. Sí. Ya había visto eso antes. Era un depredador. Cómo tiene sus presas. Audaz. Valiente. Mira aquí, porque delante tienes a un hombre libre. Has llegado muy lejos, Haraman. Más que la mayoría. Ahora sé inteligente. Únete a nosotros. Tendrás dinero, poder, lo que tú quieras. Puedes ser uno de nosotros, si te arrodillas ante mí. Más que la mayoría. ¡Gracias! ¡Eres un loco! ¡Te estamos ofreciendo todo! ¿Qué piensas que es esto? ¡Esto es América! ¡Esto es América! ¡Esto es América!